Celso, representaciones. Celso, Yago habla. ¿Yago? Celso, escúchame, necesito que me haga un favor. Oíme, no tengo mucho tiempo. Necesito que consigas toda la plata que pueda. Todo lo que pueda, hermano. Y un auto, en una hora. Necesito que me traiga un auto y todo lo que puedas conseguir a Río Tercero y Puan. ¿De dónde querés que saque un autoyita? Trae lo que pueda, hermano. Te pido, por favor. Chao, Celso. No, déjame irme a la casa. Por favor, déjame. Ya, oye, estamos terminados mal. No, déjame irme a la casa. No, déjame irme a la casa. No, no. ¿Qué pasa? ¿Tienes que lo seguí? Sí, la pedazos. ¿Qué? ¡Vamos! Manda refuerzos. A Juan, que había tercero, el edificio abandonado. Tengo localizado a uno de los prófugos. ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Mi amor, por favor, tío. Por favor, no, no, no. ¡Vamos, muchachas! ¡Alto, a frente! ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Alto ahí! ¡Tanquilo! ¡Quieto! ¡No disparen! ¡No! ¡Legate, Valdés! Perdiste, viejo. Perdiste, viejo. Gracias por ver el video.